Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del DLA-2. En esta ocasión vamos a resolver la tarea número 2 de la prueba de comprensión lectora. Si estáis estudiando para el DLA-2, ya sabréis, la prueba de comprensión lectora consta de cuatro tareas. La tarea número 1 es un correo electrónico que tenemos que leer y responder a cinco preguntas. La tarea número 2 son pequeños anuncios, ocho pequeños anuncios, y cada anuncio tiene una pregunta. La tarea número 3 son tres pequeñas historias de tres personas, las tenemos que leer y responder a seis preguntas. Y la tarea número 4 es un texto, más o menos como la de tarea número 1, y que tiene seis preguntas. En el día de hoy vamos a resolver la tarea número 2, que son ocho pequeños anuncios, como esto. Este es el texto número 1. Pues igual que este, vamos a leer ocho. Y para cada uno de estos textos vamos a tener una pregunta. Se trata de leer el texto y responder a la pregunta. Suele haber un ejemplo, pero en este caso yo no os he puesto ejemplos, sino directamente vamos a ir al texto número 1. Si os fijáis, aquí nos está diciendo que es la pregunta número 6. ¿Por qué es la pregunta número 6? Porque en la tarea número 1 teníamos cinco preguntas. Pues después de la tarea número 1 viene la tarea número 2, y el primer texto tiene la pregunta número 6. Porque 5 tiene la tarea número 1, y el primero de la tarea número 2 es la 6. Entonces aquí vamos a tener preguntas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hasta la pregunta número 13 vamos a tener en esta tarea número 2. Pues como siempre, vamos a ir leyendo los textos y respondiendo a las preguntas. Comenzamos con el texto número 1, y nos dice Es una opinión de Pablo, y dice Me ha gustado mucho hacer senderismo en la montaña y también correr por la pared. Este es el texto número 1, y la pregunta nos dice Del viaje de Cantabria, el hombre dice que A. Practicó varios deportes B. Fue con unos amigos Y C. Estuvo una semana ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues la respuesta correcta a esta pregunta es la opción A. Practicó varios deportes. ¿Por qué es esta la respuesta correcta? Pues porque nos dice aquí Me ha gustado mucho hacer senderismo en la montaña, correr y nadar en la playa. O sea, que ha hecho varios deportes. Además, lo podemos comprobar con las otras opciones también. ¿Fue con unos amigos? No. No nos ha dicho esto. Nos ha dicho que él quería conocerla porque sus amigos estuvieron allí el año pasado. No es que ahora estén con él. Y C. ¿Estuvo una semana? No. ¿Cuánto estuvo? Estuvo tres días. Así que la respuesta correcta es la opción A. Pasamos al texto número 2. Casa cultural Sevilla. Tablón de anuncios. Hola. Mi nombre es Renata. Tengo 25 años y acabo de llegar a Sevilla hace unos días. He viajado desde Brasil con mi novio porque me gustaría trabajar aquí en España. Hice el examen del Español A2 en mi país y lo aprobé, pero todavía no lo hablo muy bien. Por eso, busco alguna persona para poder hablar en español y portugués. Si te interesa, llámame al 645-358211. Este es el texto número 2. Y la pregunta es... En el anuncio, Renata dice que quiere. ¿Qué es lo que quiere Renata según el texto? A. Quiere quedarse en Brasil. B. Quiere buscar un trabajo. Y C. Quiere hacer un examen. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la opción B. Buscar un trabajo. ¿Por qué es esta la respuesta correcta? Porque dice... He viajado desde Brasil con mi novio porque me gustaría trabajar aquí en España. O sea, ella lo que quiere es trabajar. O sea, busca... Quiere buscar trabajo. ¿Quiere quedarse en Brasil? No, porque dice que ha viajado desde Brasil. Así que... No es que quiera quedarse ahí, sino ya ha venido de allí. ¿Quiere hacer un examen? No, porque dice que ya hizo el examen del A2. Así que nuestra respuesta es correcta, la B. Texto número 4. Sara Abril en Chile. La actriz Sara Abril ha llegado a Chile desde París. Donde vive desde que tenía 20 años. Ha trabajado con los mejores directores de cine y también hizo un programa de televisión hace 5 años. Ahora está en nuestro país para participar en el programa de la cocina. Máster Cocina. Que se puede ver en la televisión chilena 1 los lunes. Recuerda, la semana que viene podrás aprender a cocinar en televisión. Y la pregunta 9 nos dice... ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la opción B. Va a salir en la televisión chilena. ¿Por qué? Pues vemos aquí. Dice... Ha vivido en París o ha estado viviendo en París. Ahora está en nuestro país. O sea, ha llegado a Chile. En nuestro país se refiere a Chile. Para participar en el programa de la cocina. Máster Cocina. Que se podrá ver en la televisión chilena 1 los lunes. Así que va a salir en la televisión chilena. ¿Ha vivido 20 años en París? No. ¿Por qué? Porque dice que ha estado viviendo en París desde que tenía 20 años. Entonces no sabemos si ahora tiene 30, si tiene 35, si tiene 25. Entonces no es que haya vivido 20 años allí. ¿Y ha aprendido a cocinar en París? Pues no nos dice nada de esto. Simplemente nos ha dicho que en París ha trabajado con los mejores directores de cine y también programas de televisión. De cocinar allí en París no nos dice nada. Por eso la respuesta correcta es la opción B. Va a salir en la televisión chilena. Texto número 5. Centro comercial Buenavista, Ciudad de México. El centro comercial Buenavista, que está en las afueras de la Ciudad de México, busca personas mayores de 25 años para trabajar en su tienda de muebles. Si ha trabajado como dependiente en alguna tienda parecida y quiere trabajar de lunes a sábado y dos domingos al mes, este es su trabajo. Puede dejar su currículum en la oficina del centro comercial de 9 horas a 15 horas o enviarlo a www.centrocomercialbuenavista.mx.com Y la pregunta sobre el texto número 5 es El anuncio del centro comercial dice Si ha trabajado como dependiente en alguna tienda parecida y quiere trabajar de lunes a sábado y dos domingos al mes, este es su trabajo. O sea, nos está diciendo tipo de trabajo que va a ser. Que va a ser de dependiente. Nos dice de qué día a qué día y también nos dice que también tendrás que trabajar los domingos. ¿Cuál es el horario del trabajo? No nos dice nada. ¿Cuántas personas necesitan? No nos dice nada. Así que la respuesta correcta es la opción C. Texto número 6. Ayuntamiento de Palencia, carné deportivo. Con este carné se puede entrar en las piscinas y gimnasios municipales. Se puede hacer en el servicio de deportes del ayuntamiento de las 9 horas a 14 horas o en las piscinas municipales en su horario de trabajo. Para hacerlo es necesario tener una cita en el servicio de deportes del ayuntamiento. Citas por teléfono o por la página web del ayuntamiento. Es necesario completar un formulario y una fotografía. Los niños de 0 a 3 años no necesitan carné. Y la pregunta sobre el texto 6 nos dice... Para tener carné deportivo hay que... A. Hay que pedir día y hora en el ayuntamiento. B. Hay que completar un formulario por internet. Y C. Llevar una foto para los menores de 4 años. ¿Cuál creéis que es la respuesta correcta? A, B o C. Y la respuesta correcta a esta pregunta es la opción A. Hay que pedir día y hora en el ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque nos dice... Para hacerlo es necesario tener una cita en el servicio de deportes del ayuntamiento. O sea, cita quiere decir hay que pedir día y hora. Y para eso pueden llamar por teléfono o por la página del ayuntamiento para pedir cita. ¿Tienen que completar un formulario por internet? No nos dice nada porque hay que acudir a este servicio con cita. ¿Tienen que llevar fotos los menores de 4 años? Los menores de 4 años, o sea, de 0 a 3 años, no necesitan carné. Así que la respuesta correcta es la opción A. Siguiente texto. Asociación de bicicletas de España. El año pasado se vendieron en España más bicicletas eléctricas que motos. Las empresas más importantes del mercado trabajaron con la mejor tecnología para hacer las más seguras y útiles. Es verdad, todavía cuestan demasiado, pero podemos usar las bicicletas municipales. En las ciudades hay muchas calles donde no se puede ir en los coches o es difícil aparcar. Por eso, la gente prefiere ir en bicicletas por esas calles. Y la pregunta 12 nos dice En el texto se dice que las bicicletas eléctricas A. Tienen un buen precio para todos B. Se venden igual que las motos C. Son muy útiles para las ciudades ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción C. Son muy útiles para las ciudades ¿Por qué? Pues aquí, al final de este texto, nos dice En las ciudades hay muchas calles donde no se puede ir en los coches o es difícil aparcar. Por eso, la gente prefiere ir en bicicletas por esas calles. Así que la respuesta correcta es la C. ¿Se venden igual que las motos? No, porque dice Se vendieron en España más bicicletas que motos. Se venden más. ¿Tienen un buen precio para todos? No, porque son demasiado caras. Cuestan demasiado. Así que la respuesta correcta es la opción C. Y pasamos al último texto, que es el texto número 8. Información de Quito Si visita Quito debe tomar sus platos típicos e ir a los mercados especiales donde se venden los productos con los que se hacen. En Quito hay muchos restaurantes donde usted puede pedir platos típicos de cualquier parte del país. Pero debe visitar las huecas del centro histórico de la ciudad donde preparan menús muy ricos a buen precio. Recuerda, la cocina de cada pueblo habla de su cultura y de sus costumbres. Según el texto, las huecas es el nombre de... A. De un tipo de comida B. De un lugar para comer Y C. De un mercado del centro ¿Cuál creéis que es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta a este texto es la opción B. Es un lugar para comer Donde preparan menús muy ricos a buen precio. Pues es una zona donde están pues todos este tipo de restaurantes Y pues preparan los menús muy económicos y muy buenos. Y con esto terminamos nuestro vídeo de hoy Que era la tarea número 2 de la prueba de comprensión lectora. Espero que hayáis aprendido algo nuevo de esta tarea Y que me dejéis vuestro comentario en la sección de los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.